Muy buenas valientes, hoy os traemos una charla que mantuvo Daniel durante el stream benéfico contra el cáncer infantil que se desarrolló el día 9 de abril, organizado por la streamer Pipono Laura, una streamer muy famosa en Twitch, en colaboración con diferentes streamers que se apuntaron voluntariamente para divertirse, jugar un rato y sobre todo recaudar fondos a favor del Hospital San Joan de Déu de Barcelona contra el cáncer infantil. Os dejamos directamente con la charla que esperemos que os guste tanto como a nosotros. ¿Dónde veis, vale? Y vamos a entrar en llamada con padres apurados y con Daniel. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Que de verdad, o sea, los tenéis que conocer porque se merecen toda la visita posible. Hola, ¿qué tal? Yo también. Pues que en medio de vacaciones estoy en esta casa tan bonita. Igual luego si queréis muevo un poco el ordenador, es un señor de la vista. La charla quita, deja chupar cámara. Están ahí chupando cámara. Bueno, el placer es mío, jolín, que estoy... Bueno, por primera vez no, porque subo en directo en el canal de mi amigo Arturo, pero con un streamer grande. Más grande que mi amigo, sí. Es que es la primera vez que hago algo así también y hay problemillas. Gracias. Lo siento, Daniel. No pasa nada. Pues a ver, yo tuve leucemia, ¿no? Fue leucemia y tuve tres procesos, el de los cuatro años, el de los seis y el de los diez. También estuve encerrado en una habitación de hospital, aquí de Zaragoza. Y el proceso más largo, o sea, que más tiempo estuve encerrado, creo que fue el último, el de los diez años, porque estuve desde septiembre hasta finales de diciembre de 2019. Wow. Bueno, a ver, no estuve ese proceso de septiembre, diciembre, no estuve todo en la misma, porque me llevaron a Madrid, porque en el de Zaragoza no se podía hacer trasplantes de médula, porque necesitaba un trasplante de médula. Vale. Y pues me tuvieron que llevar a Madrid en ambulancia, por cierto, se estaba bastante bien. Fui jugando al Breath of the Wild en ambulancia. Súper cómodo en la ambulancia. Exacto, ahí. Y pues le tengo que decir que las habitaciones del Hospital de Madrid eran bastante grandes y pues estaba bastante bien. Nada, me hicieron trasplante de nada, me actué bien y esa es la última vez que he estado ingresado ahí mucho tiempo. Ya espero que no vaya una cuarta, una re, re, recaída. Hombre, esperamos que no, esperamos que no. Estoy bien y sano. Me gusta mucho que lo cuentas todo con, cuentas la parte divertida, la parte bonita, te trataron bien. Entonces, dentro de lo que cabe de ser una situación tan difícil, ¿no? ¿Te sentiste bien en el hospital? Sí, me vino bien a hacerme una rutina, porque yo soy un poco Asperger, y me hice como una rutina ahí de, me ducho, luego voy a hacer los deberes, porque ya me quedó claro que dije, yo el coño no me lo quiero perder, yo voy a estudiar. Luego también hacíamos ejercicio. Al ejercicio hay una anécdota, que es que estábamos ahí, tanto aquí en esa habitación, y de repente a la tele le pusieron el anuncio del Ring Fit Adventure. Y dijo mi madre, oye, ¿qué es para hacer? Y pues mira, no puedo empezar a tocar, pero voy a ver chulo ahí para hacer ejercicio y tal. Sobre todo me vino bien ahí en el hospital, en una habitación pequeña. Y nos dijeron los médicos, éramos los únicos que se estaba, la que era el único que se estaba moviendo. Que los demás estaban como en la cama ahí, pues obviamente, no sé, no es muy grande habitación. Bueno, yo ahí con todo, ahí en el Ring Fit Adventure, ahí boom. Haciendo ejercicio. Muy bien. ¿Tienes algún consejo que le puedas dar a niños que estén pasando por la situación que tú pasaste? Que se entretuviesen, eso, que dijesen a sus padres cosas para detenerse, tipo series, videojuegos, películas. También dormir bien. Teníamos un lema de hospital que era comer bien, dormir bien. Muy bien. Sí, súper importante. Me están diciendo... ¿Qué te recuperas antes? Que eres un grande, están diciendo por el chat, Daniel es un grande, el Ring Fit es súper chulo. Gracias, gracias. Hay siempre que intentar mantenerse activo, bien que hacías, muy bien. O sea... Donad médula, apoyáis a muchos niños como a mí. Eso también, muy importante. Eso, tú todo lo que quieras decir, en qué podemos ayudar... Lo mejor es que la médula, que no es como un órgano de un niño, es como una bolsa de sangre. En plan, eso, pues, no sé. Quien quiera, quien se anime, pues que eso, una médula. Y me ayuda a niños como a mí. Porque, a ver, a mí me dijeron que se hicieron el test a mis padres y creo que mi padre era como 50%. Entonces se lo iban a hacer con él. Pero luego descubrieron que había un alemán por ahí que era 100% y dijeron, ya está, es con él del trasplante. ¡Ostras, qué curioso! Si no fuese alemán, pues, no sé, estaría peor. ¡Claro! ¡Ostras! Pues, súper importante, ¿eh? ¡Qué fuerte! Pues, mira... Me dio pena que en la última previsión quedaban últimos. Me dio pena, me quedé como, no... ¡Pobreza! Pues, oye, ahora me miraré yo también como donarme el dólar y ya te digo yo que yo voy a donar. Yo me comprometo a donarme el dólar. Hay para ayudar a la gente. ¡Claro! También sé que tus padres están haciendo mucho también por ayudar a las familias, ¿verdad? De niños con carnes. Sí, que mi padre se creó un canal de YouTube que se llama Padres Apurados. Y ha sido explicando cómo lleva el tratamiento. Pero, claro, más que vídeos para el paciente, son como vídeos para los padres. Porque él vio que había mucho vídeo para el paciente, pero que no había mucho vídeo para el estrés de los padres. Pues, ahí está ahí. O sea, al principio empezó bien, tal. Hay vídeos, pero yo creo que cada día va mejorando. Y tiene cuenta en Twitter, en TikTok, ahí se miró como influencer. Pues, ahora vamos a pasar a todas las redes de tus padres. Para que todo el mundo que nos está viendo los pueda ir a seguir. Que el objetivo del canal de YouTube es que si lo monetizamos, que vamos a enviar el dinero a la gente. Entonces, que cuando llegue lo de... Creo que era para monetizar horas de visualización, suscriptores o algo así. Pues que la gente suscribe, suscríba. Porque si monetizamos, eso lo tenemos a investigación. Ahí tenéis sus redes. Estoy hablando de cómo iba a Madrid y hacerme ahí las cosas y volver en el día. Hay tres horas de coche. Vamos, nos hacen la revisión y lo que sea. Tres horas de coche a Zaragoza. Ahí, en el día. Que amo en esos 300 metros. 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 Totalmente. Pues nada, pues ahora, en unos minutitos, nos vamos a meter a jugar al Fall Guys. ¿Te vendrás a jugar con nosotros? Pues nada, pues eso. Nos vemos ahora por el Fall Guys. Muchas gracias por haber hablado un ratito conmigo. Ha sido un súper placer tenerte aquí. Y eres un referente a seguir. De verdad que me hace mucha ilusión haberte tenido aquí y hablar un ratito contigo. Vale. Un beso. Hasta luego. Adiós.